Cuba Información Bueno, seguimos en el set de Cuba Información en este once encuentro estatal de solidaridad con Venezuela Bolivariana y en esta ocasión estamos con Valentos es miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza Bienvenido, gracias por aceptar y compartir con nosotros algo de la actividad que realiza el comité como tú me comentabas hace un momento realmente tienen bastante experiencia en la participación de este tipo de encuentros y queríamos que nos comentes un poco para que la audiencia se entere de la actividad que realizáis en Zaragoza Muchas gracias en principio por brindarnos también esta oportunidad de difundir las actividades que hacemos y bueno, somos un colectivo, un comité de solidaridad pequeño pero con una tradición de lucha y acercamiento a los procesos latinoamericanos ya desde hace bastante tiempo nuestro comité surge en el año 79-80 a raíz de crearse un comité de solidaridad con la entonces triunfante revolución nicaragüense entonces son más de 30 años de acercamiento a los procesos y a las luchas latinoamericanas y a raíz de este acercamiento con la revolución sandinista pues como aquello era un hervidero también de revolucionarios y de gente de todos los países se fue extendiendo a trabajo en principio con países de Centroamérica con El Salvador, con Guatemala principalmente y después hemos extendido el trabajo también a otros países en los que mantenemos esas relaciones como pueden ser Brasil, Colombia, Cuba y bueno, nuestro trabajo en ese sentido es el acercamiento también a la sociedad en nuestros términos locales o regionales en Aragón que la gente conozca esos procesos que se acerque a ellos y luego una de nuestras principales actividades que son las brigadas de solidaridad propiciar que una vez que conocen estos países conocen estas luchas, su trabajo se involucre aquí en nuestro territorio Valentos, tú que has estado en varios de estos encuentros ¿cómo ves el momento por el que está atravesando la sociedad venezolana donde es a todas veces obvio que están enfrentándose a un golpe de estado soterrado, disimulado? ¿cómo ves tú esa realidad y cuál crees que debe ser el papel que tenemos quienes profesamos esa solidaridad con el pueblo venezolano? Nuestra participación como comité en los encuentros es la sexta vez que participamos en encuentros de solidaridad con Venezuela y nos parece importantísimo porque es lo que le da cohesión poner a disposición de otros colectivos compartir esos medios que trabajamos y es importante en el momento que se encuentra Venezuela de estos ataques no solamente mediáticos porque no nos olvidemos que no es solamente mediáticos sino que la realidad económica de este mundo capitalista y globalizado está encima, tiene puesto el ojo encima de Venezuela pues compartir estos momentos, darnos cohesión y aunar nuestras luchas y compartir nuestros recursos es importantísimo para poder dar frente y dar a conocer a la sociedad a la parte que nosotros podamos llegar como organizaciones otra visión que no es la de los medios de comunicación pero con la realidad del por qué ocurre esto Bueno, Valentos, queremos agradecerte por habernos permitido entrevistarte no sé si quieras dedicar algunas palabras más a la audiencia Pues simplemente que esto forma parte de esa difusión el valorar medios como el vuestro que no todo el mundo llega o no todo el mundo conoce pues que aprovecho también para darlo a conocer porque las organizaciones que somos pequeñas pero somos conscientes de la lucha tampoco disponemos de grandes espacios y de grandes medios y los que tenemos y nos olvidan esta oportunidad pues debemos aprovecharlo y agradecerlo de nuevo Gracias a ti, Valentos muy amable por permitirnos esta oportunidad